Primero felicitarlos por esta convocatoria, la verdad que es excelente, que la escuela se reúna, que a pesar de estar bajo el mismo test institucional a veces no tiene contacto, generalmente la posibilidad de derrubir la comunidad educativa en estas muestras hace que padres, alumnos, docentes de distintas modalidades puedan tener un contacto y esto es muy importante. Segundo, también felicitarlos, no lo he hecho públicamente todavía, pero por este rumbo que se ha dado en la escuela, tener una persona filiana, que dice, este logro tan importante para, no la escuela, sino para el coronel González, porque es un orgullo de todos, tener una representante del distrito, tener una representante de esta escuela, por eso es muy orgulloso de toda la comunidad, de tener una representante, alumna, que a través del Parlamento Juvenil fue superando todas las instancias, ganó la instancia nacional y hoy nos representa en la instancia del Mercosur, es decir, la instancia internacional. Así que también, felicitaciones por eso, Irene, sobre todo a Flor y todo ese equipo de trabajo. Gracias, gracias por su experiencia y con un tipo de pacientes que la acompañaron. Obvio, esta es una tarea de equipo, no hay duda. Tienes un momento particular para ello. Bueno, felicitarlos por eso también. Todo ese potencial hace que tenga mucho sentido el esfuerzo que hacemos también para que el Estado también le debe a esta comunidad educativa. Yo recuerdo que los primeros actos que vinimos apenas iniciamos de gobierno y apresuradamente anunciamos estas obras que ya vemos acá, que fue la refuncionalización y la etapa que sigue, que hoy ya es parte de un supuesto, supongo que lo tienen naturalizado. Pero la primera vez que vine, hace un año y medio, esta era una gran necesidad y lo pudimos confirmar que se iba a hacer y ya está, ya se hizo y está naturalizado, así que tenemos que seguir trabajando para adelante. Ahora, ustedes saben, y esta es la invitación justamente por este potencial que tiene, el desafío que significa, o los desafíos que tiene el país por delante, que tiene la provincia por delante, que tiene nuestro distrito por delante, que es la necesidad de tener jóvenes capacitados y formados en la educación técnica, en todas sus modalidades. El país por muchos años, por algunos años, se dio un inexplicable lujo de no formar técnicos, de no darle la debida atención a esta prioridad que tenemos en el país, de formar técnicos en todas sus modalidades. Por eso, desde este potencial que tienen, los invito a que sean los mejores alumnos, porque el país los espera, porque la provincia los espera y porque el distrito los espera. En ese sentido, también, no solamente este pedido a ustedes, sino a todas las empresas, instituciones del distrito, sabemos que es algo muy difícil de llevar adelante, que son las prácticas profesionalizantes. Nosotros, y con este testimonio, quiero invitar también a todos aquellos que tengan posibilidad de acompañar con la escuela, tener pasantes, tener alumnos, que hagan una experiencia que es formativa, pero también que los ponen en contacto con el mundo del trabajo, en una empresa, en un organismo, y transmitirle nuestra propia experiencia. Nosotros lo hacemos en el municipio, y nos va muy bien con los chicos que tenemos. Porque ponen lo mejor de sí, porque son supervisados, y a veces sabemos, por la directora y también de otras instituciones, que cuesta lograr esta estancia. Así que aprovecho este testimonio nuestro de que nos va bien con esto. Pongo en valor el reclamo que hacen las autoridades de las escuelas técnicas para llevar adelante esta práctica profesionalizante. Y aprovecho esta tribuna, que probablemente no estén acá, quienes son los que tienen que abrir las puertas a las prácticas profesionalizantes, pero los invito a que sean abiertos en este sentido. Que convenien, que pauten con la escuela, para poder recibir a estos alumnos que el país necesita. No es un capricho Irene, no es un capricho de los chicos, es un capricho, es una necesidad del país, de la provincia y del distrito. Los necesitamos. Fórmense con responsabilidad, porque los necesitamos. Lo que vi en el momento 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 en el